Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado, alejado de tu mano Contra ti pequeña, te he ofendido incansablemente Me costó saber, sabes que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Un espíritu firme que sepa amar La mañana está a limpiar mi alma Purifica aquello que contra ti yo convertí Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado, alejado de tu mano Contra ti pequeña, te he ofendido incansablemente Me costó saber que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Y clamar Purifica aquello que contra ti yo convertí Tantas veces te he ofendido incansablemente Tantas veces te he ofendido incansablemente Y así Lo que quieras Señor Que alegría Que alegría podernos comunicar nuevamente en este Santo Rosario Por el fin de los tiempos Agradeciéndoles su oración de intercesión A esta peregrinación que salimos a Basílica de Guadalupe Y pusimos a cada uno de ustedes en las manos de Mamá María Para que los llevara directamente a Jesús Un placer Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México Este Y bueno pues estamos muy contentos Trayéndoles la bendición de nuestra madre Para que sigan adelante Y perseveren Ante la lucha que estamos viviendo Y pues reiterándole ella Lo que les quiere decir No tengan miedo No estoy yo aquí que soy tu madre No estás por ventura en mi regazo ¿Qué más me has de pedir? Les mando una gran bendición a cada uno de ustedes Y bueno pues te invito a que Si estás entrando a la página Por favor quédate Es Mamá María la que te está invitando Y vamos a escuchar el Santo Rosario con ella Pero la palabra del Señor Diciéndonos ¿Qué está pasando? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué le hemos fallado? ¿Pero qué podemos hacer en este momento? Todavía estamos en tiempo de misericordia Y pues mientras más y más seamos Orando el Santo Rosario Destruiremos a Satanás Con la fuerza del El pie de nuestra madre Pisándole la cabeza Bueno pues vamos a iniciar este Santo Rosario Te pido que pongas todas sus intenciones En el chat de esta transmisión Téngalo por seguro que Jesús Tomará todo esto Y les ayudará Con todo el amor Como Él sabe hacerlo Con toda su misericordia Y bueno también te invito a que compartas esta señal Para que más y más personas Nos unamos y hagamos un cenáculo internacional De amor Y bueno pues iniciamos este Santo Rosario Con todo el amor del mundo Saludando al Señor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dios mío Me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Dame tu santa gracia Para no ofenderte más Amén Vamos a iniciar el Santo Rosario Con la oración de protección La oración para estos tiempos Van a repetir después de mí El Espíritu Santo Dios Padre Todopoderoso Dios Padre Todopoderoso En el nombre de tu Hijo Jesús En el nombre de tu Hijo Jesús Por su sagrada pasión Por su sagrada pasión Por su presencia real Por su presencia real Por su presencia real Y misericordiosa Y misericordiosa En la Santa Eucaristía En la Santa Eucaristía Por el corazón doloroso Por el corazón doloroso E Inmaculado de María Envía a tu Santo Espíritu para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre Amorosa, tu hija predilecta y llena de gracia, junto a San José y a todos los santos, cuyos méritos has reconocido. Y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. Y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. También vamos a hacer la oración Mariana por excelencia. Es el canto de María que alaba al Señor, que lo reconoce y que esta alabanza es un ataque totalmente y frontal contra Satanás. Entonces vamos a hacerlo con mucho fervor. Proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, la grandeza del Señor, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador, en Dios mi salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán, todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido, a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Amén, 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 amén. Iniciamos nuestro cenáculo, invitando a nuestra Madre Santísima, para que ella ore con nosotros, por nosotros, y en nosotros, en espera de la venida de Dios nuestro Señor. También le pedimos suplicantes, que intercedan ante su Santísimo Esposo, el Espíritu Santo, para que venga a sacarnos de este profundo abismo de miserias, en que hemos caído toda la humanidad. Venga a darnos luz, donde hay tantas tinieblas, donde hay tanta oscuridad por el pecado, principalmente el pecado del aborto y la eutanasia. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. Ven, oh Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa, que te llama. También nos unimos espiritualmente a todos los ángeles, a todos los santos y a las benditas ánimas del Santo Purgatorio, para implorar todos juntos la gracia de la sanación, liberación, conversión y salvación de toda la humanidad. También nos unimos espiritualmente a toda nuestra iglesia militante, principalmente a todas las personas que están rezando el Santo Rosario, o ya lo rezaron o lo van a rezar en este día en el mundo entero. Para ofrecerte, Madre Santísima, esta fuerte y poderosa cadena de oración, para que aates a Satanás y a todos sus secuaces, y los dejes ciegos, sordos, mudos y paralíticos, y los mandes a lo más profundo del averno, y nunca jamás los dejes salir de ahí. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. En este día vamos a recordar los misterios dolorosos. La oración del huerto en Getsemaní. Este misterio lo pedimos por la conversión del continente americano. Los que dicen, preparados para tiempos difíciles, debes saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión, insensibles, violadores, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, asesinos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente. Apártate de ellos. A estos pertenecen a los que entran en las casas y seducen a las mujeres frívolas cargadas de pecados, atraídas por toda clase de pasiones que continuamente están aprendiendo sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Que el Señor se dé prisa a terminar su obra para que se hagan realidad los planes del Santo de Israel, para que lo conozcamos. Hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que toman la oscuridad por luz y la luz por la oscuridad, que consideran lo amargo dulce y lo dulce amargo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo Misterio Doloroso Nuestro Señor Jesús atado en la columna y fuertemente flagelado. En este misterio pedimos por la conversión del continente europeo. Hay nación pecadora, pueblo cargado de injusticia, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Piensen en Jesús que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no se cansan ni se desalentan. Ustedes están enfrentados al mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. ¿Han olvidado acaso el ruego de la sabiduría les dirige como a sus hijos? Hijos, no menosprecen las corrección del Señor, no te desanimes cuando te reprenda. A quien ama al Señor lo corrige y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Dios nos corrige por nuestro bien y para hacernos santos como Él es santo. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien nos trae tristeza. Sin embargo, después produce la paz en lo que fueron corregidos y los lleva a la justicia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tercer misterio doloroso. La coronación de espinas. En este misterio pedimos por la conversión del continente africano. Pero él le respondió, ¿ves todo esto? Yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado a sus discípulos y le dijeron, Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús respondió, Miren, que no les engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces los entregarán a la tortura y los matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, unos se traicionarán y odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, y todos los embusteros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y se azufre, que es la segunda muerte. Antes ha de venir la apostasía, y ha de manifestarse el hombre de la maldad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios, o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios, y proclamarse Dios a sí mismo. El Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, ruega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Cuarto Misterio Doloroso, Jesús, Jesús con la cruz a cuestas, en este misterio te pedimos por la conversión del continente asiático, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, miren más, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirán, y los pechos que no amamantaron y los pechos que no amamantaron, entonces se pondrán a decir a las montañas caigan sobre nosotras y a las colinas aplástenos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaba también destinada. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe y protector de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como no hubo otro desde que existen las naciones. Cuando llegue este momento, todos los hijos de tu pueblo que estén escritos en el libro de la vida se salvarán, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza, para el castigo eterno. Los sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que guiaron a muchos por el buen camino resplandecerán como estrellas para toda la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. quinto misterio doloroso, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio pedimos por la conversión del continente de Oceanía. Cuando ustedes vean anunciado por lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, porque será una prueba tan enorme que no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a ver. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida, pero Dios lo acortará en consideración de sus elegidos. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible aún, a los elegidos de Dios. Miren que yo les estoy advirtiendo de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en un lugar retirado, no lo crean, pues así como refugia el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Oh soberano santuario y sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, Emperatriz poderosa de los mortales, Consuelo, Ábrenos, Señora del cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima, la Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh fiadosa, oh dulce, oh Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insignio de Devoción, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina elevada al cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, reina de todas las naciones del mundo, reina de México, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ser un Padre nuestro por las necesidades de su Santidad, el Papa Francisco, para que sea acertado, guiado por el mismo Espíritu Santo, para cuidar a la misma Iglesia. También pedimos por la salud del Papa Benedicto y pedimos por la Iglesia, por la Iglesia Universal. Los sumos del enemigo están acechando a nuestra Iglesia. Pero por eso pedimos a San José, que es el terror de demonios, y a San Miguel, que expulsen a todos los demonios que están dentro de la Iglesia, para que la promesa de que esta Iglesia sea perseverada ante cualquier insidia del enemigo. También, bueno, pues vamos a ser este Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También pedimos al Ejército Celestial, principalmente comandado por San Miguel, que es el jefe del Ejército, que nos ayude a contrarrestar toda esta insidia y ataque contra nuestra salud, contra la juventud y los niños, que sean libres de todas estas corrientes nocivas que pueden dañar mucho la mente de nuestros hijos. También pedimos a San Rafael que nos envíe el Señor por su medio el milagro de la salud para todas las naciones, para que termine esta pandemia. Y también pedimos a San Gabriel, que es el portador de las buenas noticias, que nos ayude a encontrar en este momento la forma de evangelizar, de tocar a cada uno de nuestros hermanos que está en crisis, que llevemos el Evangelio a todos los rincones del mundo y que no nos escondamos, sino que el Señor fue bien claro. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También pedimos a nuestros ángeles custodios que nos acompañen. Ellos son los venturosos que pueden ver el rostro de Dios y que todavía nos manda Dios para poder sanar nuestras tentaciones, para que nos guíen en donde tenemos que caminar y en donde tenemos que evitar. Por eso mismo vamos a hacer la oración de El Angelito de mi Guarda. El Angelito de mi Guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que entregue mi alma a Jesús, José y María. Y llegamos al Salmo 91. Te voy a pedir de favor que lo recemos con mucho fervor, porque a los que confiamos en el Señor, el Señor nos da esta respuesta de su amor incondicional, de que no tenemos que tener miedo ante todas estas insidias del enemigo, porque no hay nadie más poderoso que el Señor. Vamos a hacer esta oración con mucho, mucho fervor. Tú que habitas al amparo del Altísimo Tú que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Todopoderoso Y resides a la sombra del Todopoderoso Di al Señor Di al Señor Tú eres mi refugio Tú eres mi refugio Mi fortaleza Mi fortaleza Mi roca Mi roca Mi Dios en quien confío Mi Dios en quien confío Él te librará Él te librará De la red del cazador De la red del cazador Y de la peste exterminadora Y de la peste exterminadora Te cubrirá con sus plumas Te cubrirá con sus plumas Y hallarás refugio bajo sus alas Y hallarás refugio bajo sus alas Su fidelidad es escudo y defensa Su fidelidad es escudo y defensa No temerás los terrores de la noche No temerás los terrores de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni la plaga que azota en pleno sol Ni la plaga que azota en pleno sol Aunque caigan mil a tu izquierda Aunque caigan mil a tu izquierda Y diez mil a tu derecha Y diez mil a tu derecha Tú no serás alcanzado Tú no serás alcanzado Su brazo es escudo y coraza Su brazo es escudo y coraza Con sólo dirigir una mirada Con sólo dirigir una mirada Verás el castigo de los malos Verás el castigo de los malos Porque hiciste del Señor tu refugio Porque hiciste del Señor tu refugio Y pusiste como defensa al Altísimo Y pusiste como defensa al Altísimo No te llegará mal No te llegará mal Ni plaga alguna Ni plaga alguna Se aproximará a tu tienda Se aproximará a tu tienda Porque hiciste del Señor tu refugio Porque hiciste del Señor tu refugio Y pusiste como fortaleza al Altísimo Y pusiste como fortaleza al Altísimo Pues Él te ha encomendado Pues Él te ha encomendado A sus ángeles A sus ángeles Para que te guarden Para que te guarden En todos tus caminos En todos tus caminos Ellos te llevarán Ellos te llevarán En sus manos En sus manos Para que no tropiece tu pie Para que no tropiece tu pie En alguna piedra En alguna piedra Caminarás sobre leones y víboras Caminarás sobre leones y víboras Y pisarás cachorros de dragón y serpientes Pisarás cachorros de dragón y serpientes Él se entregó a mí Él se entregó a mí Por eso yo lo glorificaré Por eso yo lo glorificaré Lo protegeré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Porque conoce mi nombre Me invocará a Él Me invocará a Él Y yo le oiré Y yo le oiré Estaré con Él Estaré con Él En la tribulación En la tribulación Lo sacaré Lo sacaré Y lo honraré Y lo honraré Le haré gozar Le haré gozar De una larga vida De una larga vida Y le haré ver Y le haré ver Mi salvación Mi salvación Amén 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 Bueno pues estamos Terminando este Santo Rosario Pero ahorita Nos vamos a consagrar Con esta oración Tan bella A nuestra Madre Santísima Contigo voy Virgen pura Contigo voy Virgen pura Y en tu poder Voy confiado Y en tu poder Voy confiado Pues yendo de ti Amparado Pues yendo de ti Amparado Mi vida Estará segura Mi vida Estará segura Madre mía De Guadalupe Madre mía De Guadalupe Madre del Verbo Divino Madre del Verbo Divino Danos tu bendición Danos tu bendición Y guíanos siempre Por el buen camino Y guíanos siempre Por el buen camino Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo A todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges Tanto como obra de la Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Desconsagro en esta noche Y para siempre Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posición tuya Amén Bueno pues estamos terminando Este Santo Rosario Les agradezco Y les pido de todo corazón Que perseveren En esta arma poderosa Que es el Santo Rosario Nuestra Madre nos lo está pidiendo Constantemente Y esta vez que estuvimos Bajo la mirada de nuestra Madre Sentíamos La protección Que yo sé Y te lo comparto a ti Que estás Ahí en tu casita Que mamita María Está dispuesta a cuidarte Y a protegerte Pero tú haz lo que te toca Hora Hora Y hora Y nuestra Madre Se encargará del otro También te encargo mucho Que pidas mucho Por nuestros hermanos Que se encuentran enfermos Por los que se encuentran En guerras Por los que se encuentran En desastres Ahorita que está sucediendo Tantas cosas en el mundo Y que antes No nos dábamos cuenta Pero ahorita Con los medios De comunicación Tan rápidos Nos damos cuenta Tantas cosas Tan difíciles Que están pasando Pero No tengan miedo Acuérdense bien No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás por ventura En mi regazo Y bueno Pues cuando vea La tribulación Cuando veas Que ya está todo complicado Vamos a repetir Fuertemente Jesús Yo confío en ti Jesús Yo confío en ti Jesús Yo confío en ti Y también Te invito a que Implores La venida del Señor Para que venga Y sale todo Lo que está herido Todo lo que está sucio Todo lo que está Corrompido Y podemos decir Ven Señor Jesús No tardes Ven Señor Jesús No tardes Ven Señor Jesús No tardes Pues ahorita Vamos a pedirle Cantando esta alabanza Que ya se ha hecho parte De nuestro Santo Rosario Que le pidamos Que nos tome Que nos guíe Que tome nuestro corazón Que tome nuestras flaquezas Pero también nuestras fortalezas Para hacer servicio A Él Al Señor Y a nuestra madre Por eso mismo Te invito a que En este momento Podamos poner Que tome nuestro matrimonio Que tome Todas las necesidades Que tienen En este momento Vamos a cantar Esta canción Y regresando Nos despedimos Ok Como risa suave Entraste en mí Me fuiste transformando Para en ti Yo a cada momento Solía pensar Lleno de temores E inseguridad Más tú Me invitabas a confiar Más tú Me empezabas a sanar Quiero unirme a ti Toda la eternidad Quiero unirme a ti Poderte cantar Junto a ti Mi vida Ya no es igual Lacionado de amor Y felicidad Y tú Mi motivo Mi motor Solo tú Me esperas Y mi pasión Tómame Jesús Tómame Señor Quiero ser un instrumento De tu paz Y de tu amor Tómame Jesús Tómame Jesús Tómame Señor Que mi vida Solo ofenda Agradarle a ti Mi Dios Tómame Jesús Más tú Más tú Me invitabas a confiar Me invitabas a confiar Me invitabas a confiar Me invitabas a sanar Tómame Jesús Tómame Señor Quiero ser un instrumento De tu paz Y de tu amor Y de tu amor Y de tu amor Tómame Jesús Tómame Señor Que mi vida Que mi vida Que mi vida sea una ofrenda Agradarle a ti Mi Dios Tómame Jesús Tómame Señor Quiero ser un instrumento De tu paz Y de tu amor Tómame Jesús Tómame Jesús Tómame Señor Que mi vida sea una ofrenda Agradarle a ti Mi Dios Tómame Jesús Pues los invito a que entren a nuestra página de Misión Guadalupana para el Mundo Para que vean las fotos que tenemos Las manifestaciones del cielo Que nos dio el Señor este fin de semana Y la verdad Ver que el Señor haga danzar el sol Que el sol haga Lo que el Señor diga Dices Wow Que grande es nuestro Señor Que capacidad Que de amor Que tiene para cada uno de nosotros Pero imagínate Si eso hace el Señor En sus astros Que no hará en nuestra pequeñez Si lo permites entrar Por eso mismo Te invito a que sigas perseverando Que te mantengas confiado De la mano de Jesús Y de nuestra Madre Santísima Y que te recuerdo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hoy más que nunca El Señor te da el poder de su amor Para que cambies tu vida Para que cambies tu entorno Y que seas mejor persona Que seas próximo habitante del cielo Que eso es lo que todos aspiramos Esta tierra Esta tierra Es momentánea Pero La recompensa está en el cielo Y eso es lo que nos mantiene fuertes Y confiados Hay que mantener nuestra fe En este momento Y lo que yo te invito A que Te unas al ejército de María Te consagres Y utilices el Santo Rosario Para someter a Satanás Y así como lo hicieron Nuestros santos mártires Gritando Cuando estaban a punto De perder Según Satanás Pero estaban Victoriosos Cuando gritaban Y hacía temblar Al infierno Y hacía temblar A Satanás Cuando decían Viva Cristo Rey Viva Santa María De Guadalupe Pues hay que hacerlo Fuertemente También te recuerdo Eres parte del ejército De la victoria De Dios Somos parte del ejército De María ¿Por qué? Porque vamos Hacia la victoria Al final Mi inmaculado Corazón triunfará Te recuerdo Mañana En punto de las 8 de la noche Conéctate Aquí en Misión Guadalupana Para el Mundo Estamos transmitiendo En vivo Desde Guadalajara Jalisco Si te gustó Este rosario Danos un like En nuestra página De Facebook Misión Guadalupana Para el Mundo Y te van a llegar Las notificaciones Conforme vayamos Enviando Los santos rosarios Persevera No baje la guardia Pues un fuerte abrazo Con mucho cariño De Socorro López Y de tu servidor Juan Tadeo Puleón Nos vemos mañana 8 de la noche Que Dios los bendiga